Un proyecto que obviamente tiene un candidato, pero mucho más allá de un candidato, tiene un objetivo y algunas etapas. Las etapas son la interna, por supuesto, la etapa es octubre, el objetivo es el balotaje de noviembre para asegurar un nuevo triunfo de las coaliciones del Partido Nacional, no tengan duda de eso. Ese es el objetivo de este sector. Este movimiento que la suma de sectores, más que un nombre le pusimos una consigna que se llama Uruguay para adelante. Y vaya si para mí es importante para todos, porque eso condensa, no hay que explicar nada, condensa lo que sentimos, lo que somos y sobre todo lo que queremos. Uruguay para adelante. Y vamos en este proyecto a contar con el apoyo al día de hoy de 22 legisladores, de 11 intendentes hasta el día de ayer que incorporamos, tuvimos la suerte en Paisandú y la alegría de que se sumara el intendente de Paisandú Nicolás Oliveira, 12 intendentes, 69 alcaldes, 100 de Diles, concejales, más de 300 agrupaciones en todo el país y bueno, y sobre todo ustedes, la militancia a lo ancho y largo del Uruguay. Bueno, nosotros somos orgullosamente defensoras del gobierno. Es más, no me gusta tanto la palabra defensor es porque el gobierno se defiende solo, se defiende con obra, porque los relatos pueden ser lo que sean, pero contra la realidad no se puede. A mí me gusta decir que nosotros somos el corazón del gobierno. Y me gusta decir algo más, somos el corazón del gobierno, orgullosamente somos el corazón del gobierno, por eso le estamos pidiendo a la gente que reelija este gobierno, que reelija este camino. Porque en la elección esta, desde 24, nos jugamos mucho más de 5 años, nos jugamos el futuro del Uruguay quizá en los próximos 20. O seguimos avanzando, es un Uruguay que crece con desarrollo, con inversión, con empleo, con certezas, con libertad. O retrocedemos a la peor versión de la oposición del Frente Amplio, más radical, sin cortafuegos, condicionada al ritmo de la diligencia sindical y politizada. Vaya si el ejemplo sale. Y sobre todo que profundiza la brecha, divide entre buenos y malos, empareja para abajo. Y además, lo único que hoy tiene para ofrecer, en función de estos 4 años, de alegarse a todo, es incertidumbre. Yo creo que en este mundo tan conmocionado, la gente, obviamente, va a votar a un gobierno que le dé tranquilidad. Pero nosotros le damos mucho más que tranquilidad, le damos certeza. Pero además, a las certezas y a la tranquilidad, le damos gestión. Y gracias a la gestión de este gobierno es que podemos proyectar el gobierno que viene. Y hacer las cosas que este gobierno no le da el tiempo para hacer, porque no es un gobierno cualquiera. Es un gobierno que, de hecho, tuvo los primeros dos años que no fueron operativos. Va a tener tres de cinco. Este es el último año del gobierno. Vaya, este año van a pasar cosas y se van a inaugurar cosas. Porque los primeros dos años fueron dos años condicionados por la pandemia. Y fue la primera de las cinco crisis que tuvo el Uruguay. La pandemia que atravesó toda la sociedad uruguaya. El gobierno se paró firme en dar amparo, en dar seguridad, en dar tranquilidad, en cuidar a la gente. Vaya, si eso yo creo que se valoró. La gente confió. Y la gente utilizó la libertad de forma responsable. Y miren que del otro lado había gente, y había dirigente del Frente Amplio, dirigente del Movimiento Sindical, que estaban con la matraca, que ellos decían, ¿vale la pena hacer un cálculo electoral en el tema de la pandemia? ¿O tenemos que estar del mismo lado todo que del lado de los uruguayos? Defendiendo a la gente y cuidando a la gente. Con la cuarentena obligatoria, con que los ETI no colapsaban un día así y otro también, que la vacuna no llegaba, que la vacuna no servía. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Después lo pasaron con la LUC, que era la catástrofe que íbamos a privatizar la educación, íbamos a hacer el latillo fácil, el salón post-press. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, se vino en la LUC y se ratificó. Y hoy la policía tiene respaldo jurídico, además del político. La gente es que los jóvenes pueden adquirir sin garantía. Hay libertad financiera para cobrar y pagar como uno quiere. Hay un régimen de adopciones mucho más ágil, más justo, sobre todo para los policías que están esperando amor y contención a la familia. Pero además, pusimos la casa en orden. Vaya si este concepto nos importa, el poner la casa en orden, porque el Uruguay no está ordenado, 10.5% de desempleo, 5% de déficit fiscal, de edad externa, creciendo y con un agregado. Que para mí es el agregado de mayor sensibilidad. Y la verdad que a mí me cuesta, me cuesta asumir que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, con las tres condiciones más importantes que cualquier gobierno puede tener o que soñaría tener, tiempo, tres períodos, mayoría, propia y dinero, bonanza económica. Bueno, el primero de marzo de 2020 había 218.000 uruguayos en asentamientos, en más de 650 asentamientos en el otro país. Y bueno, ¿qué hizo este gobierno? Además de poner la casa en orden, generó lo que había que hacer, que son la posibilidad de encauzar la economía. ¿Qué hace un poquito de agua por vos? Gracias, no me la apagó. No sé si me diga más, si saca. Encauzar la economía. Y la verdad que mi esfuerzo grande, a suelar el hecho, digo, el abate, en encauzar todo el equipo económico, en encauzar la economía, ordenar la casa, poner el país de pie, de vuelta. Y tuvimos un récord de crecimiento en el 22, 5%, tres veces más que la media América Latina. Y tuvimos además, y estamos teniendo un récord de personas trabajando, 1.720.000 uruguayos trabajando, un récord histórico. Hace 20 años que no hay esta inflación, un 5%, 5.11% de inflación. Bajó 4 puntos el informalismo. Crecieron las exportaciones. Y además, de bajar el desempleo, subir el salario real. Y además, sorteamos las 5 crisis que yo le voy a relatar. La pandemia, la sequía del verano, con todo el efecto del sector agropecuario, la guerra de la rueda de Ucrania, con todo el efecto del petróleo, y los fertilizantes. La crisis hídrica en el invierno, seca en el invierno, hay que tener una mala pata para tener. Hace 83 años, de que hay registro, de que no seca en el invierno, que colapsó casi, 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 la zona metropolitana. Y nosotros le aseguramos a la gente, no solo en la obra definitiva, hacia el futuro, que el Frente Amplio tendría que haber hecho hace 10 años, en vez de haber hecho la regasificadora, la arena, el capista fundir al cap, el horno en Paisandú, que todavía está tirado, 80 millones de dólares, tendría que haber hecho el proyecto de Aracentí, una fuente alternativa de agua potable, para no depender solo de Santa Lucía, para la zona metropolitana, que vale 280, 300 millones de dólares. Este gobierno la empezó a hacer. Pero además, tuvimos que solucionar la urgencia, hicimos aquellas horas rápidas, en 30 días, conectar en Santa Lucía, para el San José, para asegurarle lo que le dijimos a la gente que iba a pasar. No íbamos a quedar un uruguayo que viene a la zona metropolitana si no va apta con el sumo humano. Y así pasó. Y ahí tenemos cuatro. La quinta tiene que ver con la diferencia cambiaria, sobre todo con Argentina, que el litoral afectó bastante. Y con esa psico-crisis uno podría decir, bueno, el gobierno ya está. Con empatar, ya me doy por satisfecho, porque en realidad todas esas crisis vinieron todas afuera. Pero no. Nosotros no usamos las crisis como excusas para no hacer lo que había que hacer, sino que tampoco lo usamos para subir los impuestos. Hicimos lo que había que hacer y además bajamos los impuestos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. y no hay contrafuerte. Todo lo que va a ser ordenado lo que sea. Y además trabajamos en educación, en la reforma, hicimos la reforma a la seguridad social, hicimos un plan avanzar para solucionar en con 500 millones de dólares, no todos, pero por lo menos 70 mil uruguayos van a terminar este gobierno con vivienda digna de asentamientos. Hicimos un plan de saneamiento para 61 localidades del interior que venían rezagadas por 320 millones de dólares y vamos a hacer en nuestro gobierno la segunda etapa del plan 2, fase 2 de saneamiento para llegar a 124 mil en 724 localidades. En esta primera fase vamos a llegar a 200 mil uruguayos del interior de los poblados más chiquitos y acá viviendo esa benefición. Tuvimos la obra pública más importante en los últimos tiempos 3.600 millones de dólares y ustedes la ven acá en Revere, ¿no? Ahora se van a ser las 30, están en la 27, pueden haber una cantidad de obras. Puentes. ¿Eh? Puentes. Puentes. Pero la verdad que el Uruguay está dando vueltas como nunca se había hecho en la historia del Uruguay. Y además hay una concepción que para mí es muy importante y yo la quiero destacar acá. Donde la intendencia es de la coalición pero no de nuestro partido. Hubo un gobierno nacional que trabajó con un concepto muy firme, transversal a todos los ministerios, a todos los entes autónomos y a todas las políticas públicas que es la descentralización. Y nosotros que trabajamos con el Congreso Intendente y con el Congreso Alcalde todo el tiempo, los cuatro años que nos tocó estar en la Secretaría de la Presidencia, no solo nos comprometimos sino que además aprendimos que la mejor forma de ejecutar gran parte de las políticas públicas con territorialidad, llegarle rápido a la gente que más sabe quién tiene la necesidad ahí son las intendencias y por eso aumentamos un 30% del Fondo de Desarrollo del Interior. Miren, los fondos de OPP para la Intendencia de Rivera durante este año 24 van a ser 23 millones de dólares para Rivera, para Tranquera, para Bichadero y para Mina de Correios. Pero además lo hicimos con las alcaldías, lo hicimos en Hace, Hace siempre era una cosa muy centralizada, Montevideo, hicimos el Hospital del Cerro, claro que sí, que hace 30 años se reclamaba, pero después trabajamos en todas las policlínicas del interior y del interior profundo y acá en Rivera trabajamos en las policlínicas del interior, hace poco tuve la inauguración de una nueva Tranquera, sino que también hicimos obras en el hospital tan necesarias como la emergencia en el 60ía en el hospital de la Nación. Con ese concepto de centralización que también agarró la UTE llegando al 100% de la edificación rural o antel poniendo bases para que todo el interior tuviera conexión a internet y hace poco antes de irme inauguramos el último en Colonia La Valleja el último centro educativo público que no tenía internet a partir de ahora todos los centros educativos del país tienen internet tiene que ver con la igualdad oportunidad.